Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y aquí pues vamos a analizar un poco al nuevo personaje Metal Knight El análisis va a ser rápido, simplemente va a ser leer un poco el personaje, ver un poco sus cositas y ya está Pero como hay que alargarlo hasta 10 minutos, pues nada Bien, lo primero es un personaje nuevo, aquí no lo tengo así que no puedo hacer zoom Para obtenerlo solo se puede obtener actualmente en el gacha o con los 80 fragmentos Si es que tenéis 80, que no los vais a tener porque acaba de salir No tiene ningún tipo de atuendo y luego estas son las ventajas Como veis hay algunos que todavía no sabemos cuáles van a ser Por lo tanto esta ventaja de momento nada, tendríamos estas 3 ventajas Caparazón metálico, fuego abrasador que nos daría vida 10 y 10% Y un 10% de ataque en tecnología avanzada Aparte de eso, pues nada, si le aumentamos sus dos cositas Pues obtenemos crítico 5% y bloqueo 5% Aparencia no la podemos ver, así que vamos a info Es un héroe, pertenece a la categoría de héroe, aunque el nombre era muy bien Pero es un héroe, es un héroe de la clase S, no recuerdo el número También pertenece a la clase tecnología, esto está muy bien Bueno, tecnólogo, porque lo único que teníamos de héroe de tecnología era el niño emperador Así que ahora ya tenemos algo más En cuanto a estadísticas, pues bastante bien O sea, destaca, como podéis observar, por encima de los otros Está bastante bien Creo que no hay ningún SR que lo superen estadísticas Un SR que lo superen estadísticas En todas, que es lo curioso, o sea, ni siquiera en defensa En ataque, en vida, velocidad, absolutamente nada O sea, que destaca, no es mucho Pero aún así se nota En comparación con otros puede llegar a estar incluso 100 puntos Que es bastante Entonces se nota bastante Las estadísticas están muy bien Es un personaje con más estadísticas actualmente Así en todas Y en cuanto a las habilidades, pues tenemos La básica, micromisil Inflinge un daño igual al 120% de ataque A un solo objetivo Está bien Y lo que me gusta es que hay más efectos Aparte del tema de hacer daño Hay un 100% de probabilidades de infligir calcinación al objetivo Durante dos turnos Eso está muy bien Porque así el objetivo, pues, va a recibir daño Durante esos dos turnos Lanzamiento de... Si esto fuera un poco más rápido Entiendo que misiles Pero bueno Misil, misil, solo uno Ataca a todos los enemigos Con un combo de 5 golpes Para infligir un daño equivalente A un 100% del ataque Me gusta mucho porque es a todos Te cubre línea adelante, línea detrás Hay un 50% de probabilidades de infligir herida Al objetivo durante dos turnos Así que él va a recibir todavía más daño del enemigo Cuando lo atacan, recibe daño de herida Igual el 50% del ataque O sea, recibe un daño extra Una probabilidad del 100% de infligir calcinación O sea, que esto te mete herida Te mete calcinación Y encima ataca a todos O sea, está muy muy bien Mi pregunta es Si mete calcinación a todos Y mete herida a todos Si lo hace a todos Está rotísimo No creo Creo que simplemente es al central Pero Puede hacerlo a todos Y si lo hace a todos Está rotísimo Sería tema de probarlo Y su pasiva es Cada enemigo con herida Aumenta el ataque de tu equipo Un 10% Hasta 3 veces Hay que tener en cuenta Que con esto Vamos a spamear la herida Debilita a los enemigos Debilita a los enemigos calcinados Durante un turno El ataque disminuye un 10% Aumenta un 20% La vida De manera permanente O sea, está muy muy bien Viene muy bien Con lo que hace su definitiva También con esto En tema de la calcinación Pero combina muy bien Con su definitiva O sea, está guapísimo Me gusta mucho Yo lo recomendaría Es un personaje bastante bueno El único que tiene Para competencia es este Pero, bueno No hemos leído Lo del rol que pone Herida y calcinación Restricción doble Básicamente Bien Lo único que tenemos aquí Es el emperador El emperador A mí me gusta En estadísticas Está por debajo de él Está claro En vida está por debajo Con el poquito Que ya son dan igual Velocidad 100 Defensa Por todo está por debajo Por poquito Pero está por debajo También es Tecnólogo Y lo único que tiene Nuestro niño emperador Que no tiene Metal Knight Es el tema del núcleo El niño emperador Tiene un núcleo Es el extra Así bueno que tiene Las habilidades También me gustan Pero por ejemplo Él simplemente hace daño Un 120 No aplica nada más Metal Knight Hace un 120 Y aparte de eso Aplica calcinación O sea, está muy bien Por lo tanto En ataque básico Gana Metal Knight En la definitiva Pues ataca A todos los enemigos De una fila Metal Knight Ataca a todos 5 golpes 130% De ataque Aquí si es verdad Que Metal Knight Simplemente es un 100% Pero al ser a todos Pues De momento Para mí Gana Metal Knight 50% De posibilidades De infligir aturdimiento El objetivo principal Este sí que es Al del centro El aturdimiento Me gusta Pero es que Metal Knight Mete dos cosas Entonces Bueno Habría que ver Habría que ver Por ejemplo Contra jefes Pues a lo mejor Viene mejor niño emperador Porque le metes El aturdimiento Si es que tienes suerte Porque el 50% Y le puedes meter el aturdimiento Entonces dejas al jefe Quieto un turno Y tienes pues Ventaja Para tema de grupos Pues me gusta más Me gusta más Metal Knight Que Daño Emperador Luego que más Al provocar daño crítico Infringe destrucción Al objetivo Durante dos turnos Que básicamente Recibe un 30% Más de daño Esto sí que está Esto sí que me gusta Está guapo Lo que no sé Es básicamente Cómo meterlo De destrucción Pero bueno Está bien Y tendríamos La pasiva Cada vez que Daño Emperador Termina su acción Los aliados De la misma fila Entran en su estado Perserker Durante un turno Y aumenta un 20% Bueno aumenta en 20% Subida Eso está claro Me gusta O sea Este es muy Para tema de equipo Está muy bien Y como digo Contra un solo objetivo Por ejemplo Me gusta más Ni Emperador Que Metal Knight Pero por el tema Es así de conjunto Pues Metal Knight Está muy bien Tiene mucha Mucho control Mucha de Dominación Sobre equipos El tema del Perserker Está bien Porque O sea Ya con esto Le has metido Cositas Al contrario Encima potencias A los tuyos Pues está Está muy bien Y luego pues nada Tendríamos el núcleo El básico Otorga dos de energía Cuando los aliados Efectúan golpes críticos Se puede activar Hasta cuatro veces Por combate Bueno Si consigues meter críticos Está bien Si no Pues no Y luego La grande Otorga un aumento De daño Bueno El 30% A los aliados Durante el turno Uno Esto es la definitiva El daño es la definitiva Durante el turno Uno Bueno Es algo que solo vas a utilizar Una vez Al principio Así que No estamos en las mismas Para hacer cosas Contra un solo objetivo Está bien Si tienes Que luchar por oleadas O tienes que luchar Contra varios No te beneficia tanto Así que nada Este sería un poco El resumen Metal Night Está muy chulo Ahora mismo Lo podemos conseguir Bien Tendríamos que tirar Básicamente Ya lo he explicado En el otro video Que lo he explicado Un poquitín mal Porque me he equivocado Pero tendríamos que tirar Con estos tickets Con estos tiquecitos Que los obtenemos Emisiones Y cositas Y si no Con dinero real Básicamente En dinero real Que no he hecho Las cuentas Por ejemplo Si aquí queremos obtener Cada vale Vale 22 Entonces Vamos a ver 22 22 Vamos a suponer Que no tenemos Ninguno Si queremos tirar 10 veces Son 220 Y para obtener 220 Necesitaríamos Esto sería 110 30 euros Podríamos obtener Una y poco más No llegaríamos a dos Vamos a poner 16 euros Vamos a poner Que cada 16 euros Porque estos son 210 Más 14 De aquí Por ejemplo Nos daría Los 230 Entonces Cada 10 Serían 16 euros Para asegurarlo En el peor de los casos Tendríamos que tirar Debido a su evento Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Esta aquí Esta aquí En el peor de los casos Estoy diciendo Deberíamos de tirar 180 veces Es el peor de los casos Aparte de eso Antes Por tirar Ya te dan cositas Aquí ya te darían 5 Así que bueno Disminuiríamos un poco Pero vamos a ponerlos En el peor de los casos Que sería 16 euros 16 euros Por 120 veces Pues bueno Mucho dinero Vamos a dejarlo En mucho dinero Mucho dinero Si estáis tan locos Como para Prestar tanto dinero Pues felicidades Básicamente Sería alrededor De 2000 euros Más de 2000 euros Si no he hecho malos cálculos Para poder tirar Bueno no Si que he hecho malos cálculos Porque son 18 veces Ya no sé ni lo que estoy haciendo Por 18 veces Bueno serían 200 euros Me he pasado un poco Aún así son 200 euros Que oye Es mucho dinero Por menos lo podéis hacer Si lo podéis hacer Pero bueno Ya sabéis Que por 200 euros Podéis obtener al personaje Nada Espero que os haya gustado el vídeo Tengo que alargarlo Para que YouTube le guste Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Tendrá el like Suscribiros Compartidlo Dejadlo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo